Hoy empieza un nuevo ciclo y este sería el último ciclo por dos equipos en el desafío de BOSS, de ahí en adelante es la competencia individual. Para estos avances vemos que empiezan con la prueba de contacto. En los avances se ve a Cagón diciendo quien dijo miedo y empujando durísimo a Rapelo hacia unas cuerdas. Este se enoja y dice que si ellos quieren jugar así entonces lo van a hacer. Esta será una prueba bastante efusiva y van a tener que darse duro para poder ganar esta primera prueba que es determinante al poner el primer chaleco. También vemos que Jan está diciendo que a él le gustaría tener un desafío a muerte con Sensei antes de la final. Mientras las chicas le dicen que no, que él se merece llegar un poquito más lejos y avanzar. Y es que todavía está muy temprano para querer enfrentarse con uno de los más duros. Esta será una prueba determinante en el desafío. Además de eso vemos como Guajira están planeando con Jan y May algunas estrategias para poder salvarse. Desde el día de ayer a esta se les ve comentando, hablando de qué les gustaría hacer. Yo quiero saber a ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.